Hola, hoy vamos a preparar un rabo de ternera. En España es muy típico y aunque hace años la receta se hacía con rabo de toro, hace ya mucho tiempo que la preparamos con rabo de ternera. Si no lo has probado nunca te animo a que lo prepares porque está buenísimo. Bueno pues para prepararlo necesitaremos rabo de ternera, también necesitaremos pimiento, tomate, cebolla, ajos, zanahoria, laurel, pimienta molida, vino tinto, un poco de aceite y sal. Lo primero que haremos será limpiar la carne, normalmente viene muy limpia pero yo le voy a quitar el exceso de grasa. ¿Veis? Así vamos a dejarlo, aunque podéis dejar un poquito de grasa porque le viene muy bien a la receta. Y así vamos a hacer con todos los trozos. Ahora vamos a salpimentar. Y ahora en la olla caliente vamos a poner un poco de aceite y vamos a marcarlos. Vamos a dejarlo bien dorado. Así, ¿veis? Por todos los lados. Cuando ya lo tengamos listo, lo pasamos a un recipiente y lo reservamos. Y ahora en la misma olla vamos a poner los vegetales. Le añadimos un poquito de sal y vamos a dejar que se vayan pochando lentamente. Cuando los vegetales los tengamos pochados, le añadimos el vino y vamos a dejar que evapore el alcohol. Dejaremos que cueza a fuego alto durante 5 minutos aproximadamente. Cuando haya evaporado el alcohol, le añadimos un poco de agua. Volvemos a poner toda la carne y vamos a dejar que se cocine con la olla tapada durante 35 o 40 minutos. Aunque esto, como siempre os digo, dependerá de vuestra olla. Y ya tendré lista la carne. Bueno, pues ahora vamos a sacarla y vamos a triturar la salsa. Cuando ya tengamos la salsa bien triturada, añadimos la carne y vamos a dejar que cueza con el fuego bajo durante 5 minutos aproximadamente. Pero esta vez no hace falta que tapemos la olla. Y ahora lo serviremos con un puré de patatas o unas patatas fritas. ¿Qué os parece? Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.